¡Suscríbete! 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 Te olvido en la calle te busco de mi mente ¡Pundo de nadie camino ya! ¡Soy muchos vengos que recorren! Estás aquí en la ciudad Conciéndote ir y aún no me encuentro Conciéndote ir y aún no me encuentro Estás abriendo Me corre en mi mente Y vale mi querido Y lo soy yo Y lo soy yo Y lo soy yo Y lo soy yo Y lo soy yo